Partido de la U anunció acciones legales contra Francisco Santos. Esta es la razón. Clara Ludo Bordán y Alexander Vega, presidentes de la colectividad, contestaron al ex vicepresidente y señalaron que su rol no le da derecho a columnar o señalar a los congresistas en el ejercicio de su trabajo legislativo. El trámite legislativo de la reforma pensional ha generado polémica en el sector político. Luego de que el proyecto pasara de estar totalmente congelado, haber sido aprobado más de la mitad de sus artículos. Todo esto en medio de intensos debates en el Senado de la República. Y es que en tan solo dos jornadas de discusiones, el Congreso dio luz verde a 58 de los 94 artículos del articulado, dependiendo temas claves de la reforma como el umbral de cotización obligatoria en colpensiones y la administración de los recursos del fondo de ahorro. Sin embargo, el proyecto ha sido asunto de demandas por parte de la oposición y de críticas provenientes de quienes no comparten los postulados del cambio que el gobierno quiere implementar al sistema pensional en Colombia. Uno de ellos es el ex vicepresidente Francisco Santos, que ha remitido un equis contra varios senadores que apoyaron la iniciativa. Por ejemplo, sobre el senador del Partido Conservador, Miguel Barreto, Santos escribió, y ahora los hipócritas mayores que ayudan a que pase esa lefasta expropiación. Este senador del Tolima y conservador, de vergüenza, ha sido fundamental para pasar la reforma que te roba tu pensión. Hay que reclamarle su pescaro en su región y en las marchas. De la misma manera, ha remitido contra la senadora de Juliana Benavides. Sobre Ana Paola Godelo del Partido Mira, aseguró, esta senadora del Tolima te robó la pensión. Se va a marchar con este cartel y cuando lo veas en la calle, cóbrale su robo. Que sienta vergüenza de quitarte tu pensión. Y si eres joven, cóbrale que nunca te vas a pensionar. Que lo sienta en carne propia. En otra publicación, Francisco Santos señaló, me faltan dos en esa lista de los que te expropian y te roban tu futuro. Los más hipócritas que escondidos ayudan a robar Peto Gustavo y su terrible reforma pensional. Ya vienen, ya los sacamos al aire para que en sus regiones le reclamen y no vuelvan a votar por ellos. Cuestionaron a otros legisladores pertenecientes a los partidos liberal, ASIF y de la U. Ante estos cuestionamientos a los senadores que votaron la reforma pensional, Clara Luz Roldán y Alexander Vega, presidentes del partido de la U, expresaron total rechazo y anunciaron acciones legales contra el ex vicepresidente. A través de un comunicado, manifestaron. El partido de la U rechaza las publicaciones realizadas por el ex vicepresidente Francisco Santos a través de su cuenta de X, en las que incita a los ciudadanos acciones en contra de los senadores que votaron favorablemente al estudio del proyecto de reforma pensional presentado por el gobierno nacional, dentro de los cuales se encuentran senadores del partido de la U. Seguido, enviaron un contundente mensaje a Francisco Santos, en el que le dicen que haber ejercido alguna dignidad en el gobierno nacional no justifica ni ha derecho a calumniar o señalar a los congresistas en el ejercicio de su trabajo legislativo, mucho menos llamar acciones que puedan afectar su integridad física. Para la colectividad, por el contrario, dicha dignidad lo obliga a respetar el trabajo legislativo y disentir dentro del marco del respeto y la ley, especialmente en momentos de tanta polarización. Por ello, exigieron a Santos que se retracte de los mensajes proferidos en contra de los congresistas y anunciaron que tomaremos las medidas legales pertinentes contra estos mensajes sin señalamiento. Sobre las críticas de Francisco Santos a los senadores que votaron la reforma pensional, también se pronunció el presidente Gustavo Petro, asegurando que este se opusca y delira cuando sabe que la reforma pensional de mi gobierno logrará que millones de viejos y viejas pobres logren un bono pensional que le lleve dignidad a sus vidas. Ya remitió diciendo, el viejo bodista como Rico Macpato, validece y repuncuña e insulta al saber que la gente de edad de Colombia, después de trabajar toda su vida, podrá comer más y dormir tranquilo. A este mensaje, Santos respondió, Presidente, un rico Macpato sale en videos contando billetes como usted lo hizo en aquel clip viral. Tiene manetines de plata en la casa como Laura Sarabia, o es socio del hombre bárbaro como su hijo. No se vea en el espejo, deje el equis y gobierne. Y aún le quedan dos años, agregó.